No, ellos se visten, no tienen uniforme, ellos se pueden vestir como quieran. Te puedes vestir como tú quieras. Increíble. También puede ser. Muchachos, este es el tercer intento. Y el último, porque si esto sigue así, qué live tan embolatado. Bueno, hola, 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 me va a tocar gritar, hay música, hay ruido, hay fiesta y por todo lado. Bueno, hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos, nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale, feliz de estar con ustedes este ratico, sácalo de ahí. Detrás de cámara, doña Clau y la alegría. Hola. Ahí está. Bueno, madre, mañana, ¿qué pasa? Mañana es el taller virtual de estas bellezas. Miren esas bellezas. ¿Qué son esas bellezas? Esas bellezas son hermosísimas. ¿Pero qué son? No, 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 no. ¿Qué son? Bases. ¿Para qué? ¿Bases para qué? Bases para dulces. Para las mesas de dulces. ¡Uh! Es que ya no pudo con esas bellezas, hasta ahí le dio. Vean, mañana es este taller hermosísimo. Es que lloviendo el otro live. Es que lloviendo el otro live. Entonces, recordamos que les vamos a enseñar a hacer tres, 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 pero ahí tienen que se les va a entregar moldes para seis. Como dice mi mamá, le vamos a enseñar muchos tis, esto tuvo mano criminal, le vamos a enseñar muchos tis, no se lo pierdan. ¿Cuánto vale este taller? Veinte mil pesos y son tres. Le vamos a enseñar tres, pero le vamos a dar seis moldes decorativos. Eso es mañana. Se pueden inscribir hasta faltando 15 minutos para que las tres de la tarde, que es la hora del taller. Pueden inscribirse de cualquier país. Si ustedes están en Medellín, una invitación súper especial. ¡11 de junio! ¡Ay, muchachas! Aquí los esperamos. ¿Cómo les parece? Taller de cajas. ¡Ay, va a estar espectacular! ¡Qué vea! Y el precio está buenísimo. ¡Qué vea! Que es que me mandaron a hacer una caja y esa media no la encuentro pues yo, o sea, le enseño a hacer... Pero qué vea, que es que tengo mucho cartón y entonces quisiera sacar... Yo le enseño a sacar todo ese cartón. ¡11 de junio! Aquí está hormiguitas porque el que quiere emprender debe aprender y para eso está hormiguitas. ¡Listo! ¡11 de junio! El precio está buenísimo porque el taller incluye todos los materiales, no tienen que traer nada, se llevan todas las cajas, el aprendizaje, o sea, muchachos, no se lo vayan a perder. Dicho esto, vamos a comenzar. Marisol le está haciendo bullying para que se defienda. Marisol no se ha inscrito para el taller de mañana. Mañana le hemos de... Es que estuvo mejor cuando yo ponía una fecha y después de determinado día ponía más caro. Ahí se corrían todas. Vamos a reciclar hoy. Vamos a hacer un proyecto. Se me paró. Tan raro a usted. Yo pensé que usted tenía rayita. Y se pixeló. Hola Grisel, hola María. Esperen que es que se me paró acá la señal y se me pixeló. A vos. Y como íbamos de bien. Y se paró el todo. Mira, claro, si decís entera cuándo sale de los talleres, lo que no sabes cómo se llama. Marisol, yo pensé que ella tenía rayita. No, no, a mí no me funciona. Yo no me veo y ya me moví, me pixelé. Y ahí, ¿será que me despixelé? No. Su sabido. Bueno, entonces aquí ya, pero aquí no. Hola Ingrid. Hola Elizabeth. Es que yo en mis 15 minutos de gracia para pagar, dice la Yesenia. De que siempre paga de útil. Yesenia, casi siempre, un 90% de las veces Yesenia es la última en pagar los talleres. Bueno, vamos a darle a ver. Jackie, 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 Jackie. Como que usted es de Lima, Perú. ¿Usted sabía? Jackie va a estar, Jackie va a estar. Ah, bueno. Bueno, hoy vamos a tratar... María, 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 María. No, olvídeme, paralicé. Que se ve bien, dice Nina. Bueno, entonces ustedes me van diciendo. Hoy vamos a tratar... ¿A vos cómo te sale? Ustedes somos nosotras del problema. Ustedes somos nosotras. Ustedes nos van diciendo, por favor. Vamos a tratar de reciclar. Entonces, estos son de estos tubos en los que van telas, ¿cierto, madre? Y hay tubos de hilos, hay tubos de cordones. O sea, hay diferente... Hay mucho, 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 mucho tubo diferente con el que ustedes pueden reciclar y pueden hacer este proyecto. Si lo quieren hacer más sencillito, pueden usar el tubito, el papel higiénico. Pues, o sea, cosas así, pero traten de reciclar. Que no me da la gana de reciclar y yo soy una pudiente en poder. Ahí quiero comprar algo especial para hacer este proyecto. Compre. Que no, que yo tengo mucho cartón y puedo cortar tiras y hacer el tubo y enrollar para trabajar. Hágalo. Ya no me sale nada. ¿Estamos o no estamos? O perdí toda esta hablada. Aquí, dicen, algunas dicen que se para. Yo no tengo señal en mi celular. A mí no tiene señal en el celular de ella. No sabemos qué pasa. Ay, Tomás, sí, para. Pájaros caídos. Bueno, también. No, es pájaros muertos, es pájaros caídos. Es que a mí están tan caídos que son casi muertos. Qué pecado, ellos respiran. Dele la oportunidad. Que sí se ve bien. Entonces, digo, no perdí la hablada de todo eso. Entonces, yo voy a darle con este tarrito que estamos reciclando y tenemos muchos. Igual que tenemos más videos para decorar botellitas que tenemos muchos. Entonces, vamos a usar diferentes materiales. Lo que voy a hacer, como es tu hueco, es darle una base. Entonces, voy a ponerle cartón debajo. ¿Por qué? Porque si le quiero poner... Yo no veo. Necesito que me digan si se ve, por favor, bien. Dicen que se pausó muy serio y se ve pixelado. Otros dicen que pixelado. Otros dicen que solamente un poquitico. Otros dicen que se ve bien. Entonces, ¿qué hacemos? Y a mí, mira la señora, ya me quedó así. Rusky dice que sí se ve. Nina dice que sí se ve. Es que acá, por ejemplo, no tengo nada, mira. Beatriz dice que los paroles del parque son como... Estela dice, para, se cae y se arruga. Dicen que sí se ve bien. Bueno, entonces, vamos a hacerle. Vamos a poner... Se escuchó todo. ¿Qué se escuchó, madre? Pues, allá escribió que se escuchó todo. Entonces, le voy a poner la basecita en cartón. Conozco... Vea, le voy a decir una cosa muy importante. Estoy impresionada. Impresionada gratamente de la calidad del trabajo de las personas que nos siguen. Uno se pone a mirar madre de los trabajos que hacen y son divinos. Y la calidad y el trabajo tan espectacular de las personas que se están metiendo a los talleres virtuales. Yo digo, pero ¿por qué se meten con esa calidad que tienen? Y son felices y lo hacen con cariño y aprenden. Pero me siento feliz de que nos siga gente con tanto talento, muchachas. Lo que pasa es que, primero, son personas con mucho talento. Y, segundo, como en los talleres, le damos tantos tistis. Muchas personas quisieran trazar antes de... para pegar. El papel club que usan es una tapa y una caja. Estoy reciclando. Esto es cartón de caja que he venido desbaratando y desbaratando y acabando. ¿Listo? Tenemos ya la base. Entonces, que ven recicladores por ahí con estos tubos o pasan o se van para el centro donde venden telas. Y eso, si no se los regalan los tubos, se los venden muy baratos y los mandan a partir y sacan un montón. La plata está hecha, muchachos. La plata... Mira la diferencia de comentarios. Mira lo que dice la parla. Así como Marisol Lúzica y yo que entramos por divertirnos. Y mira lo que dice la roste. No es talento. Más bien es tener buenos maestros como ustedes. ¡Eh! ¡Qué diferencia de comentario, mamita! Bueno, tengo foamy amarillo. Voy a medir acá más o menos. Más o menos. Me va a sobrar un poquito el largo. ¿Listo? Y de alto vamos a ver más o menos. Acá a mí me gusta dejar siempre de más y más fácil cortar a ras. Pero no me gusta desde que corto. No me gusta... A ras. A ras. Así súper mediditos. No me gusta. Bueno, entonces tenemos... Este es el pedazo de foamy amarillo que va a forrar esto. No sé qué es lo que quiere María. No, no sé María, pero... Ya sé, ya sé qué es lo que quiere María. Ya sí, ya entendí qué es lo que quiere María. María lo que quiere es que hagas un video en donde se deshace cosas para personas de la cosa. No, pero María, pero que esa gritadera para darse. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular acá, entonces más o menos... Miren, voy a dejar un espacio arriba y un espacio acá, por ahí de un centímetro o dos centímetros. Esta es mi guía. Metí rayita con uña y rayita con uña para guiarme. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer unas sombritas. Recuerden que para la sombra les he dicho mil ochocientas millones de veces que con lo que quieran, con lo que ustedes sepan trabajar. Y voy a hacer, me decís, madre, sí se ve unos rectángulos como con curvita en las puntas y voy a sombrear. A ver, yo sí se ve. Y voy a esparramar la sombrita. Sí se ve. ¿Me dicen si se ve? Sí. Vea, un saludo muy, 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 muy especial para los nuevones. Ay, se me paró acá otra vez la señal. Mira, dice que esos tics de doña Claudia le salvaron la vida. La parra está colocando el número del WhatsApp para toda, toda la información. Mira, se paró ahí en el otro, te sirve. Ah, en este también se paró. Chicos, nos vas diciendo si se ve. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una secuencia. Vamos a dejar un espaciecito y vamos a ir haciendo en secuencia. Ya les voy a mostrar cerquita. Dejan un espaciecito entre uno y otro y le vamos haciendo. Recomendación, si ustedes me hacen casito y van a hacer como yo esto, con marcadores que tengan por ahí, no dejen, no hagan como todos los rectángulos y dicen, ay, bueno, ahora empecemos a hacerle, a difuminar. No. Se les seca, muchachos. Tienen que ir marcando y haciendo. Laotillas. Y me gusta que aprovechen todos los truquitos que no les da. ¿Listo? Vean, muchas cosas. Gracias, Roski. Muchas cosas mientras Ani hace eso. Primero, mañana, mañana, mañana a las 3 de la tarde, taller virtual de estas bellezas para poner en las mesas de dulces. Listo. ¿Cuánto vale? Vale 20 mil pesitos. Si usted está fuera del país, se puede inscribir desde donde quieran, mis amores, desde la Patagonia, si quieren. No importa dónde se encuentren. Allá llegamos porque nosotros somos un orgullero del mundo mundial. Me cuentan, Chicuelos, si se logra ver el proceso que acabamos de hacer. Sí, señorita, pero bueno, bien. Listo. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a pegar. Entonces, si usted está en Medellín, ¿qué pasa? Tendremos un taller presencial donde le vamos a enseñar a hacer cajas para que, si usted debe quedarse en su casa, tiene una mamá que la tiene que cuidar, tiene que quedarse con los niños. Entonces, trabaje desde casa y haga emprenda, porque para emprender hay que aprender y para eso está Hormiguitas Tienda de Regalos. La parra está poniendo toda la información, ahí está poniendo el número de WhatsApp de nosotros. Estoy pegando a ras abajo y voy a cortar y a pulir, es arriba, vamos a ubicar siempre, o arriba o abajo para pegar pulidito. ¿Listo, Chicuelos? Y lo otro que les quería decir es que hasta hoy se reciben pedidos para el Día del Padre y le quiero contar una cosa, que nos han mandado unos arreglos hermosos de las cosas que están haciendo con los productos que nosotros las estamos haciendo. Llega. Lina, no le van a contar. Ya se sabe, no se ve ya qué vamos a hacer. Ya se me imagino, yo no sabía, pero ya sé qué va a hacer. Vamos a hacer una imitación como de un vaso cervecero. Ajá. Para que hagan ancheticas también acá. Y atentos Perú, 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 Perú. Mamá, estoy con su plata, porque si ya le decía ella está guasada. Bueno, entonces vamos a pegar acá. Ya que le dimos la vuelta, miren que con esto que le hicimos al vomis se le dio un efecto lo más de bonito. Lo que podemos hacer es que podemos trabajar la agarraderita acá donde está la unión. No sé, es que como yo esto nunca lo había hecho. Lo que dice Ángela García. Hola, por fin las veo en vivo. Las busco como aguja en un pajaro. ¿Cómo se va viendo el efecto? Sí, sí. 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 Bueno, ahora vamos a ver cuánto nos vamos a gastar otra vez acá dándole la vueltica, más o menos acá. Ahí le hago la seña con la uña, entonces voy a hacer dos cortes. Uno, uno de los cortes lo voy a dejar, ¿cuánto es esto? Un, dos, pero es que ¿para qué les doy medidas? No sé qué van a usar ustedes para hacer esto, no sé qué tarro van a usar o si lo van a hacer con una caja, pues con cartón, entonces. Bueno, ¿qué dice la Lina Peña? A ver, la Lina Peña. Como a Ale no le gusta que digamos confiamos en el proceso, mejor le digo confío en el talento. Gracias, Lini, es que ustedes ya saben lo que significa para mí eso. Le faltó un corazoncito azul, esto. Lina, vaya, mire mi estado. Pues sigamos. Entonces tengo esto acá, que va a ser esta partecita de arriba, la espumita que va saliendo de la cerveza mientras se riega. Antes de poner la cosa a la... Le voy a poner después el borde para que me coja los dos, este y el blanquito de afuera. Si ustedes sienten que tienen que trazar, van a trazar la espumita. Si sienten que no la tienen que trazar, van a simplemente a empezar a hacer cortes en curvas, esto se parece mucho como cuando hacemos la caída de la nieve, de los proyectos que es la nieve cayendo del tren o de los techitos de las casas. Hacemos unos más grandes, unos más pequeños y ya con esto, ya lo vamos a forrar. Y le hacemos sombrita esta, ¿de qué color haría su negrita? Ya está empezando a celebrar todo el melano y decir que feliz cumple. ¡Ay, gracias! Ya empezó junio el mes de cumpleaños de esta niña. ¡Ay, me encanta mi mes! Le voy a hacer una sombrita. Una sombrita, muy interesante. La sombrita, bueno, yo creo que es el momento de repetirla en mañana, a las 3 de la tarde, ayer. Espero que sea de mañana. Virtual. Y vamos a pegar. Mira que empieza a recibir esmaltes. A mí me pueden regalar muchas cosas. Ay, no, yo soy muy fácil de que me regalen cosas. Vamos a pegar acá bien juiciositas a ras, porque ahora acá vamos a tapar este pedazo de cartón. ¿Listo? Saludos desde Cali, dice Ingrid. Ya que dice que este es el mes de ella, que ella también es de junio. Padre celestial, o sea que usted es más genial. ¡Lina! Es que... Se está aprendiendo lo que estaban enseñando aquí tan chévere. Sandra Ramírez dice, saludos desde Chiapas, México. Gracias, Sandra. Bueno, vean pues. Entonces. Vean pues. Miren que ahí va como la cerveza, la espumita de la cerveza bajando. Listo. Acá le voy a hacer un borde. Se lo corté blanco. Lo pueden hacer del color que quieran. Ay, olor miguero bello. Hola. Vean, 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 vean. Atentos, si ustedes dicen, ay no, yo nunca les mando estrellitas. Ay no, pero yo creo que lo hiciera para darle las gracias a estas viejas, como nos enseñan después. Me tienen que decir vieja. Compartan, compartan el video. Compartan el video. Bueno. Bueno, ¿cómo va la cosa? Es el rosario olor miguero. Las amo por ser tan lindas y compartidas con su sabiduría. Saludos desde Escarcarcega, Campeche, México. Uy, díganme si le llovían por los clavos. Escarcarcega. Ay no. Vean lo que, miren lo que iba a hacer. Iba a hacer esto. Ta, 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 pero tomé otra decisión. Pero vea, le quiero, usted es, le he hecho lo que acabé de escribir. Dígalo. Tiene que empezar de cero. No, pero de cero no, tengo que empezar, solamente corregir. No, yo acabé de poner esa foto en la página. Pásame ese palito, yo trazo acá esto. No, pues Lina Tanquerí es que, y me pide perdón y todo. ¿Por qué? Es que, perdón doña Clau, pero es que usted misma lo dijo. Cierto que ella misma lo dijo, es que, o sea, es que no lo tuve que decir yo. Acá estoy trazando un tris más grande, pero un tris es un tris. ¿Listo? Ah, sí, oiga, pero todos vieron la foto ahí tan queridos. Ah, la foto, ah, no, no, Clau, viense la foto que puse en la página. Bueno, entonces voy a cortar acá este circulito. Vamos a ver qué tan grande quedó para saber qué tanto le corto. Me gusta, me gusta el tamaño. Me gusta, me gusta, me gusta. Esa es una canción de cerveza. ¿Qué le distinguió? Me he quedado sin palabras. Bueno, y acá, entonces ya sé que ahí voy a pegar y hago esto para sacar el huequito. Entonces, Claudia, o sea, que le va a tocar relajarse, mi amorcito. Y esta, qué pecado, sin saber qué le pasa. Es que lo que le pase, todo pasa. Vamos a ver si le puedo quitar mucho más. Y me dice, Claudia, que yo estaba en estos días, tal vez como vos, y estábamos en la mesa del comedor, que tiene un ventanal que da todas las montañas acá. Yo tengo una vista muy bonita en mi apartamento. Pues para afuera. Para afuera. Para dentro también. Y justo en ese momento, y justo en ese momento, mi hermano, mi mamá, mi hermano y yo sentados en la mesa del comedor, cuando llegué y dice mi hermano, mira ese aguacero que está cayendo por allá tan impresionante. Y yo, ay, sí, sí, qué cosa tan loca. Cuando el segundito salió el sol por allá, es que vio Claudia, mire, todo pasa. Ay, pero, pero ustedes, mejor dicho, sí se inspiran mucho ahí comiéndose un café con tostada, y ave maría, y ave maría, lo que le toca escuchar a uno en esta vida. Bueno, muchachos, miren pues. Es que es súper, esa recortada del círculo, uy, sí. Listo, entonces, ¿cómo vamos? Las dejó loquitas usted con esa. Vamos a apelir acá un poquito. A ver. ¿Y se están asando, yo? No, yo. ¿Cómo ven la cosa? Pues la vemos muy cervecera. Pásame la cerveza, porfa, yo veo. ¿Qué supe la idea del círculo? Ah, no me la sabían. Y papelito blanco acá saliendo, como ahora le ponemos, por ahí hay. Bueno. Sé que hace ratísimo que no nos veían. Para hacer esta vaina, esta vaina, el agarradero que le vamos a hacer, muchachos, que no sé, inventémonoslo ya, no es para que la agarren de acá, a no ser que la quieran hacer súper trabajada. Yo la voy a hacer solo como decorativa. Eso lo podrían hacer en cartón, pero ella no lo va a hacer en cartón y forrarlo. No, yo no traje, yo voy a hacer unas tiritas de fomi ahí. Me imagino que va a hacer dos, pegar dos o tres tiras de fomi, no va a ser dos, sino que la va a hacer de tres o cuatro capas. Cuando ella dice eso, ¿ustedes creen que ella está dando una opinión o ordenando y dando un mandato? Quiero que todos me informen según lo que escucharon y les agradezco. Quiero la opinión de ustedes. A ver, acuérdense que yo la leo. Quiero, por favor, la opinión de ustedes. Quiero que yo la leo. Que ella está opinando o está ordenando. Muy bien. Entonces. Pero yo no lo dije. No, yo creo que no le vieron la cara. Ustedes solo la escucharon. Yo no, o ustedes. Yo no, o ustedes. Yo creo que yo estaba ordenando. Ajá. Ay, una ordencita, pero que le hubieran visto la cara. Ay, mi amor. Temblaba. Así como tiemblos de mí. Es que, qué fácil que alguien solucionara. Yo no estaría peleando con él, voy a darle la vuelta. Llorando. Es que ya un mente le está dando una orden. Ah, qué pelota. Miren que es que uno en el camino aprende muchas cosas. No, ya. Donde yo no haga esto. Ay, mis amores. No me llevan ahora a mi casa. Ella que me arrima la casa. Es que es una orden inmediata. Es que es una orden inmediata. Vean. Pero si quiera que todos ya comprenden nuestro lenguaje. Imagínense la que manda. Miren a la pluma blanca. Vamos a hacerle una pregunta a Ani. Listo. Y todos me van a apoyar. Ani, ¿usted por qué no trae almuerzo los lunes? No me agates. ¿Usted por qué no trae almuerzo los mabros? Ay, es que tengo una pereza. ¿Usted por qué no trae almuerzo los miércoles? Pues porque tengo pereza. La misma pereza. ¿Por qué no trae almuerzo los jueves? Tengo la misma pereza todos los días. ¿Por qué no trae almuerzo los viernes? Porque los viernes me toca madrugar mucho más a llevar al niño a mí al colegio. Usted sabe. ¿Y por qué no trae almuerzo los sábados? Porque los sábados hormiguita se invita a almorzar. O sea, no trae almuerzo ningún día. Pues últimamente no, porque tengo pereza. Es que en este mes anciana torreca la presencia de Aves. Mira, mira, qué lindo. Mira. No, 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 qué belleza. Qué fastidiosa. Y si le hacemos así como... Yo pensé que le ibas a hacer así. No tengo plancha acá, pero hagámosle un medio. Eso. Esa es. No es. Pero entonces... Y le tapo esto. La pueden hacer más larga. No, no tiene necesidad. La pueden hacer más larga para que hagan aquí otro doblades. No, yo no. ¿Otro doblades? Otro doblades. Me tiene loca jugando los dos. Otro doblades. Bueno, amigos, vamos a hacer un doblades acá y un doblades acá. Quiero que todos recuerden, por favor, que el foamy es un material que tiene memoria. Entonces, así no le pongan plancha con un doblades que hagan bien fuertecito. Pero a cada lado les va a quedar así con el doblades muy marcado. ¿Listo? Recuerden que estos son los tis de hormiguitas. Me tienen enloquecidas jugando esto. Fue mal. Es que no llega la notificación, es lo que no se pierde. El doblades. El doblades. Es que 15 doblades que le pasó a doña Claudia esta semana. Ay, parra. Pilas con el doblades, amigos. A ver, Daniela dice, saco la cara por Claudia, también digo doblades. ¡Epa, Daniela! Hoy sé. No, yo sí le voy a borrar esto. ¿Sabe qué, mi amor? Hágalo que le dé. Hágalo. Exacto. Ale, feliz inicio del mes de tu... No, tranquila, es que yo después me desquito, Emily, no me preocupe. ¿Con qué? ¿Qué dijo la de Emily, pues? Me están haciendo mucho bullying. ¿De qué? No sabe si usted... ¿Cómo así? ¿Usted no ha visto el bullying que últimamente me ha hecho mi mamá en todos los lives que hago yo? Es que le feliz día al niño. Por lo menos no me dijo que le feliz día al chiquito, que eso ya se ha encontrado. No, así ya sería para mayor. Sigamos. Pero entonces usted para qué torea si no deja seguir el tema. Sigamos. Sig-a-mos. Entonces vamos a pulir. Acá, listo. Y vamos a pulir al otro lado. Son cosas muy diferentes. Sí, la agarradera va a quedar blanca porque también sería no espuma. No sé de qué estamos hablando Ay, qué gente está tan alborotada Bueno, ¿Listo? Madre, ahí está, hijo Mano, está por el lado de mi mamá Fácil de coger papel globito como blanco Imagínate que no hay, pero ya se puede No, velo, velo, velo ahí Es azulito claro Ah, esa música no es de nosotros Esa música es de la licorera que hay al lado Que a esta hora ya está open Que eso fue una pregunta o fue un aviso ¿Qué opinan ustedes? Fue una pregunta o un aviso de mi mamá Y los escucho Solo quiero saber ustedes qué opinan No, 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 pues Pero definitivamente entonces yo ya no puedo hablar No, yo solo quiero que ellas me den su opinión Y, ok Ya, Lorena dice Lo decía el niño es por el espíritu soñar Que llevamos dentro Ahí del otro que dijiste no Gracias por lo que dijiste Ok Un aviso para que mueva Para que pellizque, parcera Como cuánto Como cuánto borde le vas a pegar a eso Pues que me quiero ir Que notifíquese y cúmplase Ay, hombre Estás preguntando más que doña Claudia los precios en los talleres ¿Qué es? Esto que se, ni te sabe qué No le vuelvo a preguntar precios a usted Para que vea Para que piche Vean, mañana, mañana, mañana Muchachos, miren pues Ani, colócale ojitos ¿A qué? Ay, Claudia, perdóname la boca Porque queda unos Ahí con esos ojos ahí Cuando no se la está tomando Vean Avisito, no es que mi mamá quiere errarse Ay, me necesito Quiere imprimirle una cosa al niño No entendieron que me está acosando Mañana, mañana, mañana A las 3 de la tarde Y tendremos ayer virtual Vean Marce, ¿cómo llega? Marce Ah, bueno, ahora llegó Marce Marce la llena Ay, no, esa es otra Marce Que también pregunta Ay, huepucha Que también pregunta mucho por ti Sí, le riega a mí Es que le invite a comer También se va a comer al apartamento Y nieguelo Lo estoy negando rotundamente Pues esta semana no Miren Ani, hágale como sombra a la agarradera Haga el proyecto Y hágalo usted Porque me están acosando Listo Pero yo no la estoy apodando Estoy feliz en ello ¿Le pongo acá papá o qué? Me parece chévere ¿Le pongo papá? Sí O papi ¿Qué quieren? ¿Papá o papi? No Hablen ahora o callen para siempre Mago Pues sí Porque desaparece Y tu papá ¿Qué haces? Es mago Es que vino Me dice desapareció Y le hizo a mi mamá así Le echó los polvos mágicos Con la varita Y puff Vean que si papá o papi Diga pues que falta de seriedad Qué falta de seriedad Es que pa' que me tienes de eso Bueno entonces Vamos a hacerle Vean que si papi o papá Ay muchachos Con ustedes no se puede Tenemos una P Hijo Están diciendo que si tú Están diciendo acá Que si tú crees que tu mamá es loca Ya se acostumbro Vean papacito Papá 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 Ay hombre Papacito Papá Ay hombre No Tan bello Lo reamo Vean que le están diciendo Que lo reaman Papucho Esa fue Esa fue Marcia Marcia Le mandando mejor salud A Benjamín Es que apenas me encuentro Que mi papá era Marco Ay me ha tolido en los oídos Y cuando se puede vender Hola y saludos a todos Pensé que estaba despidiendo Pensé que iba a decir hola y chao Ani usted que piensa de la vida Ani usted no está inscrito Para el taller de mañana Chamo ¿Ah? Chamo Ay qué risa No si te voy Si te voy Ay ya Y la otra Viene con testisco Y yo no sé Que era él Ay muchachos No 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 me he reído Ya el sabido Lo habrían hecho Más temprano Es que risa contagiosa Qué bonito Sentí el humor Qué cosa Bendiciones Y es que Buenitas Gracias Ay no yo no sé Madre usted Qué se tragó Claro que sí Aquí lo hago ¿A quién? Yo no sé Será que tiene un mago por ahí Día de María Marce Qué mejor chiste que el mago Marce por Dios Si usted quiere chistes En serio Con este desatín de hoy Y Ave María Ay qué risa Ay Me hacen reír mucho Y la milia aparece Ay no siquiera Que ya estoy terminando Y desaparece O sea que ya es De la familia De los magos Es que Quiero hacerlo Quedo divino Cierto que quedó Super nice A ver me gusta Con la Hay mucho Pero hay mucho mago En todos lados Se lo hago Me gusta la abuelita Con los dos pies Mami Qué mató usted Medio Torcita Pero La lleva A paso lento Pero seguro Es que ustedes Me han tirado Ay no Esto fue un desastre Hoy muchachos Perdón Perdón No si terminemos Obedezcamosle a mi mamá Marcella Creo que uno También podría Colocar la cerveza Volteada No Claudia Si es gay Si Pues Pues no No sé Si ponganlo Como quieran Bueno Ay muchachos Me falta Acá abajo Esto fue demasiado Hoy Hasta mamá Hasta mamá Cacho Hasta mamá Cacho Acabo Y en garra De ustedes Como podrán ver Esa parte Ahora Antes De Que Ahora No No Vayan a Armar La Ay La Base No muchachos Ya Es que Usted Me desconcentró Estaba pensando En la Caminata De Mamá Le voy a dejar Un bordecito ¿Se alcanzó a Ajarlo? Si Mi amor Ay No 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 Para poner Productos De Lea Puede Es que Me toca Pilar No 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 Es que No tiene Que Reírse Con Que Me ría Yo Soy feliz Con Mi Risa Y Mi Feliz Con La Eso Mi amor Bueno Muchachos Ay Que no Terminamos Esto Oiga Quedó Tan Parecido A un Pinche Vase Cervecero Que Cada Momentico Soy Como Amagar A Y Evidentemente No Se Puede Listo Entonces Ahí Están Muchachos Espero Que Lo Hagan Mira Que Reciclando En Realidad Este Proyecto Está Muy Fácil No Les Pareció Muy Sencillo En Medio De Todo En Medio Del De Satin Entonces Si Vamos Haciendo Como Una Recopilación De Los Proyectos Que Les Hemos Enseñado Para Papá Estos Días Miren Que Llevamos La Corona Este La Fogatica O sea Pueden Ir Armando Diferentes Detalles Para Los Papás Y Haremos Cosas Diferentes Pues Este Resto De Día Listo En Argentina Quedó Tan Bonito Acá Los Llamamos Chopero Amigos Se Les Quiere Muchísimo Recuerden Que Mañana Es El Taller Virtual De Bases Para Dulce Les Vamos A Enseñar Tres Diferentes No Se Lo Pierdan Incluye Moldes Listo Y Nos Da Una Pena Ajena Nosotros Somos Nos Borremos Este Video Pues Ya Que Más Vamos A Hacer Y Los Están En Medellín El 11 De Junio Hay Taller Presencial De Caja Se Les Quiere Mucho Los Pude Del Día Al Padre Hasta Hoy Todo Por Whatsapp Chao Y Pinguín Y Espero Que Les Quede Súper Hermoso Pero Quedó Muy Lindo Me Encantó De Ese Si Hiremos De Tener Mucho Mucho O sea Que El Otro No Ese Me Encantó No Pero Usted Usted No Rasca La Cabeza Si Es Porque Usted Sabe Que La Embarró Chao Chao ¿Ustedes No Sienten Pena? Pena ¿Qué es Pena? Pena Yo Solo Sé Que Hay Almas Por Ahí Que Andan Pene Que Pene Que Pene Que Pene Chao 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 Mejor Esto Que No Cue